Emilio González Benítez, diputado local del Partido Revolucionario Institucional, dio a conocer que a unos días de que concluya el mes de julio, todavía no se les ha pagado el frijol a los productores que viven en la Costa de Oro. Al respecto, el diputado local expresó. Oye, pues date cuenta, ¿dónde vamos pues? Si supuestamente nunca había pasado esto, siempre al máximo 30 días ya estaban liquidando a todos los productores de frijol. Ahorita es realmente lamentable para todos los compañeros productores de frijol, de que a estas alturas pues, que se dedica nada más a la producción de frijol, pues no los hayan pagado todavía. Sumado a lo anterior, Emilio González Benítez recordó que a los productores de frijol tienen deudas pendientes con los bancos, con las cajas de ahorro e incluso con los agiotistas. Pues con todo el mundo, ¿verdad? Con los agiotistas también a veces, hasta allá llegamos a veces, ¿verdad? Por eso es importantísimo pues que esto ya no, que ya se termine, pues que ya realmente les hagan caso a los productores, que de una vez les paguen ya los productores, ¿verdad? Y yo siento que a lo mejor a la mañana empiezan a liquidar algunos ya, y esperemos que así sea, porque si no es así, yo pienso que esta cosa pues va a incrementarse un poquito más las esperaciones de todos los productores. Antes de concluir la entrevista, el diputado del PRI dio a conocer que existen compradores del grano que están dispuestos a adquirir las cosechas. Por eso los compradores están viendo todo eso, por eso lo quieren pues acá, en otro tipo de almacén para certificar la semilla, pues, ¿verdad? Esa es la final que lo están haciendo los compradores de frijol, pues para checar el frijol, que esté en buenas condiciones. Gracias.